Glitter Groove y Global Underground nos trae a uno de los mejores exponentes de la escena electrónica mundial, al DJ australiano Anthony Papa. Sus sets en vivos transmiten mucha adrenalina y recorren un camino muy grubo y diversificado, llenos de aderezos electrónicos dignos de vivirlos personalmente. Bueno y desde Brasil tenemos un gran productor musical. Igor, ¿qué te parece la música de Anthony Papa? Muy bien, la fiesta está muy buena, la estructura, las personas, está muy bien y estamos acá para diversión. Estamos aquí con Sergio Serrano. Sergio, ¿cuál es el secreto para realizar eventos tan grandes como este? El secreto es tener la pasión por la música, primero que nada, ¿no? Y tener la perseverancia de que, pues ponerle la pasión a todo lo que hagas, ¿no? Para que estas cosas funcionen. Bueno, ¿y nos podrías platicar un poco acerca de la propuesta musical de Anthony Papa? Pues mira, yo soy fan de Anthony Papa desde hace como siete años. La propuesta musical es muchos sonidos europeos, ¿no? El house, el progressive, con las nuevas tendencias que hay ahorita, ¿no? Musicales. Y mezclando unos ritmos tribales latinos. Es una propuesta muy interesante. Así que pueden bajar el disco Moments 2 en djimprince.com. Ahí lo pueden comprar y no se van a arrepentir. Bueno, Sergio, ¿y se puede decir qué proyectos tienes en puerta? Mira, hay bastantes proyectos afortunadamente, como la Glow Party, que es un tour que va a ser en la península de Yucatán. También Offer Nisim, por ahí lo tenemos pendiente. Y pues el DJ Fest, que la influenza nos lo trazó hasta septiembre, con el ayuntamiento de Mérida. Y pues ahí seguimos picando piedra para toda la gente que le gusta la buena música. Antonio, ¿puedes decirme sobre tu género musical? Es la música de la pared Nacional crew. Son la música de música electrónica, por de música deose Watching, de la casa de la Prosperidad. Por de arte, el programa de tecneño, la música de la teneza. Es la música de la padar casi directa. ¿Qué piensas de la comunidad de Yucatán? Esta es mi primera vez en la comunidad, así que estoy confortando Alsodות, voy a ganar mucho. La verdad es verdad. ¡Se termina una gran fiesta! Sin duda con uno de los mejores dj del mundo. Si no estuviste, te lo perdiste. Me despido. Y recuerda que misión eres tú. Hi, this is Anthony Papa and you're watching Vision LS2.